Todos sentados, por favor. Oh Señor, guíanos por tus sendas. Ayúdanos a escuchar tu palabra y así entenderla, y entendiendo tu palabra, así vivirla. Amén. Pues a través del año, escuchamos muchas lecturas de este profeta Jeremías. Y lo que quería hacer hoy era aprender más sobre este hombre. Yo me acuerdo como cristiano joven, pues hacíamos diferentes lecturas de la Biblia, y se hacía la pregunta, pues, ¿cuál es la diferencia entre la epístola a los gálatas y la epístola a los romanos? O, ¿cuál es la diferencia entre el profeta Isaías y el profeta Jeremías o el profeta Daniel? Bueno, pues lo que me gustaría hacer hoy es primero hablar un poco de la vida del profeta Jeremías, y después a profundizarnos un poco en el texto que hemos visto hoy, que hemos leído hoy. Primero que todo, Jeremías era profeta desde su juventud. Lo sabemos de otro capítulo en el libro de Jeremías, cuando el Señor le dice que vas a ser profeta, y vas a dar malas noticias al pueblo de Israel y a todas las naciones. ¡Qué vocación, verdad! Y Jeremías dice, yo no sé hablar y soy nada más un joven. Entonces, sabemos que el Señor lo escogió desde que era joven para esta obra de ser profeta. También sabemos que Jeremías venía de una familia de sacerdotes, o sea, de una familia del tribu de Levi, aunque no se sabe si él administraba adentro del templo en Jerusalén o no, pero vamos a ver que muchas veces iba al templo de Jerusalén para predicar y para declamar al pueblo de Judá y a las naciones gentiles. Él vivió durante el tiempo del desentierro, cuando vinieron los babilonios y sacaron a todo el pueblo de Jerusalén, bueno, no todo, pero mucho del pueblo de Jerusalén, y los llevaron a Babilonia. Era una de las tragedias más grandes que jamás experimentaron los judíos o el pueblo de los hebreos, porque acordémonos que para ellos el milagro más grande que Dios jamás había hecho era precisamente sacar a un pueblo de esclavos de Egipto y ponerlos allá en esa tierra. Tenían el templo, tenían la liturgia, tenían la ley de Dios, la Torah, tenían un rey del linaje de David, de la dinastía del rey David, y pues se sentían asegurados y cómodos. Pero vino el destierro. Y Jeremías era una de las cosas principales que él hablaba, de los cuales él hablaba al pueblo de Judá, que no estaban siguiendo bien la ley de Dios. Y por lo tanto, aunque tenían un templo, aunque tenían un rey de David, pues Dios los iba a sacar de allá. El fin de la vida de Jeremías es bastante triste. Él muere en la tierra de Egipto, más o menos por el año 570 a.C. 570 a.C. Tenemos en el capítulo 36 del libro de Jeremías, y os animo a leer este capítulo después de la iglesia, en el capítulo 36 encontramos algo muy único y muy interesante, que nos cuenta el mismo libro de Jeremías, cómo fue hecho un libro. En el capítulo 36 de Jeremías, nos habla de que Dios había dicho a Jeremías que hiciera un manuscrito. Un manuscrito, entonces, él y su secretario, un hombre llamado Baruj, colocaron a todas las sermones y diferentes cuentos de la vida de Jeremías, y los juntaron. Y después Baruj, el secretario, el ayudante de Jeremías, lo llevó al rey. El rey en ese entonces era un hombre llamado Joasim, en español, que es muy diferente al nombre hebreo. El nombre hebreo es Yahuyakim, significa el Señor establece, Yahuyakim. Pero Joasim, porque viene de latín, y se fueron algunas de las letras. Entonces, Joasim consigue este manuscrito del profeta, del profeta de venganza, de justicia, y ¿qué hace el rey Yahuyakim o Joasim? Lo quema. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hacen Baruj y Jeremías? Vuelven a escribir otro manuscrito, que tiene todas las enseñanzas, las profecías, los sermones y cuentos de la vida del profeta Jeremías. Pues en nuestro texto hoy, Jeremías está profetizando sobre el rey actual de Judá. Esta profecía que hemos leído hoy, viene antes del exilio. Y lo vamos a leer todos juntos aquí, versículo por versículo. Hay del que edifica su casa sin justicia, y sus salas sin equidad, sirviendo de su prójimo de balde, y no dándole el salario de su trabajo, que dice, edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas, y la cubra de cedro, o sea, una madera muy costosa, que tenía que ser importada del Líbano, y la pinta de Bermellón, una pintura muy costosa en esos días. Entonces, ¿de quién está hablando? Está hablando aquí del rey Joasim. El rey Joasim. El rey Joasim había decidido ya no pagar el tributo a Egipto. Había puesto unos impuestos muy pesados sobre el pueblo de Judá, para alzar los fondos para pagarle a Egipto, para que Egipto no los molestaría. Pero él, primero que todo, dejó de pagar el tributo a Egipto. Pero, ¿qué hizo? Siguió con los impuestos. ¿Y para qué usó los impuestos del pueblo? Para esto. Para hacerse un palacio con cedro, pintado con vermellón, con salas muy grandes y lujosas. Y el profeta está diciendo, esto no está bien. Versículo 15. ¿Reinarás? Porque te rodeas de cedro. No comió y bebió tu padre, e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien. Él juzgó la causa del afligido, y del menesteroso, y entonces estuvo bien. No es esto conocerme a mí, dice el Señor. El padre de Joasim, o Yahuyakim, era Josías, el último de los reyes buenos de Judá. De la Biblia sabemos que habían cuatro reyes justos. Entre todos los reyes de Israel y de Judá, habían cuatro buenos. Y Josías era el último de los reyes justos antes del destierro. Qué interesante notar que Joasim, aunque era hijo de Josías, un hombre justo y bueno, que él no fue justo y bueno. Es una de las tragedias más grandes en el Antiguo Testamento. No es ser pobre, no es ser minusválido, no es ser odiado. Una de las tragedias más grandes en todo el Antiguo Testamento, en la cultura hebrea, es tener a hijos que no siguen al Señor. Aquí hay una aplicación para nosotros. Enfocarnos en la verdad de que la iglesia tiene responsabilidad para formar a los hijos, ¿cierto? Si van a un colegio cristiano, el colegio tiene alguna responsabilidad. Pero ¿quién tiene la responsabilidad principal de formar a los hijos en las sendas del Señor? Es la familia. Los padres, los tíos, los hermanos y los abuelos. ¿Y qué tragedia aquí? Que Josías había sido un rey justo y bueno y como dice el Señor aquí en esta profecía, que Él había defendido a los pobres, a los débiles, y dice el Señor, ¿no es eso conocerme a mí? ¿No es eso conocerme a mí? Andar justamente a amar la misericordia. Pero Joasim ya no andaba por las sendas del Señor. Versículo 17 Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Por tanto, así ha dicho el Señor acerca de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán diciendo, ¡Ay, hermano mío! ¡Ay, hermana! Ni lo lamentarán diciendo, ¡Ay, Señor! ¡Ay, su grandeza! En sepultura de Asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Pues debemos de pensar aquí en el legado que estamos dejando. Todos vamos a morir algún día. Más que una mayoría, uno de cada una persona va a morir. ¿Cuál es el legado que estamos dejando atrás? En la profecía de hoy, Jeremías le está diciendo a Joasim que él no dejará que no había dejado un legado con valor. Quizá tendría alguna casa con cedro, pero se iba a destruir. Y nadie le iba a lamentar. Yo enseñé universidad en los Estados Unidos por varios años y preguntaba a mis estudiantes que tenían que tomar el curso de repaso del cristianismo conmigo aun si no creían en Dios, aun si eran de otra religión, era una obligación. Entonces, tenían que tomar este curso conmigo, esta asignatura. Y yo les preguntaba, al fin de tu vida, ¿cómo quieres que la gente se acuerde de ti? ¿Cómo quieres que la gente se acuerde de ti? Bueno, que fue el vicepresidente de comunicaciones de tal y tal compañía o corporación. Bueno, que tenía mucho dinero y tenía casas muy grandes. Pues siempre hay alguien que tiene una casa más grande. o o que era un hombre bueno. Era una mujer justa, honesta. Era una esposa amada por su familia y por sus hijos. ¿Cuál será tu legado? ¿Qué dejarás detrás de ti cuando te has muerto? Aquí el profeta Jeremías le dice al rey que no tiene un legado con valor. Su legado es completamente sin valor. Su casa de cedro con vermellón es nada en los ojos del Señor. Bueno, hermanos. El último punto que me gustaría hacer como aplicación después de siempre pensar en la generación venidera y también pensar y considerar nuestro legado. El último punto que me gustaría tratar es esto. Jeremías tenía una vocación de predicar la verdad y predicó la verdad contra el templo y también contra el rey. Muchas veces en la vida nosotros especialmente los ministros los presbíteros no queremos enfadar a nadie. Entonces hablamos y hablamos sin decir nada y así no enfadamos a nadie. Bueno, quizás hay un momento para hablar y un momento para ser callado. Eso es cierto y viene de la Biblia. Pero a veces Dios alza personas con una vocación como Jeremías y si Jeremías hubiera dicho bueno, pues es que no quiero enojar a nadie no tendríamos el libro de Jeremías. Si Jesucristo hubiera dicho yo no quiero enfadar a nadie no tendríamos los cuatro evangelios. Si Pablo hubiera dicho no quiero molestar a nadie no quiero que se enfaden de mí no existiría la tercera parte del Nuevo Testamento. No estoy diciendo que debemos de buscar oportunidades para enfadar a la gente por supuesto pero lo que sí es cierto es esto que a veces hay un mensaje que Dios nos ha dado de justicia de misericordia y nosotros como Jeremías tenemos la obligación de anunciar ese mensaje en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.